Es una estrategia común para favorecer la actividad exportadora de la comunidad. Con el escrito emprendedor, renovado por las nuevas generaciones, se da ayer su vocación productiva con el sector a otras partes, vehículos, aparatos, electrodomésticos, agroindustrial, y otras industrias como pilares de la economía y desarrollo económico y social de este gran municipio. En CONFOCE tenemos la visión de impulsar a las empresas guanaguardenses de los diversos sectores, principalmente a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, alcanzando nuevos mercados y llegar a nuevos horizontes. Las áreas de oportunidad siempre están atentes. Hoy con la transformación digital y con la coyuntura global, es un fenómeno inminente y evolutivo que no se detiene esperar, y por eso a las empresas con potencial exportador hay que consolidarlas. A los ya existentes hay que mantenernos en primer nivel, actualizarlos a la vanguardia y sobre todo que se adapten a los nuevos esquemas con los que hoy se compran y se venden los productos a nivel mundial. En este marco de la firma en el convenio con el municipio de Celaya, no solo buscamos impulsar a más empresas exportadoras para que promuevan sus productos en el exterior, sino que también se podría impulsar el talento y el potencial de todas aquellas empresas y personas que dan la vida día a día en sus empresas por hacerle a esta comunidad un mejor lugar para vivir. En cifras, al cierre del 2018, Celaya ocupó el cuarto municipio exportador, registrando 1.445 millones de dólares de ventas internacionales. Para este periodo, Celaya registró 93 empresas exportadoras sobre 3.754 empleos formales. El avance del 2018 muestra a Celaya ocupar que es como el más importante de este municipio. Su participación es cercana a un 48% del total de las exportaciones de este municipio y, por supuesto, se ha traducido en más de 686 millones de dólares, gracias a un crecimiento alrededor de un 14% por respecto al mismo periodo de la de materia. En segunda posición, de los vehículos, un 25% que también tuvo una participación de 361 millones de dólares. Los aparatos electrodomésticos representan un 10% de las exportaciones, creciendo de forma más significativa en un 18% con respecto al fin anterior de la de materia. El sector agroindustrial es el cuarto de valor, creciendo un 6% de la participación de las exportaciones del municipio y está creciendo un 5% en comparación con el año anterior. Celaya alcanzó el de diciembre del 2018 un valor de 86 empresas exportadoras, es decir, un 5% más de las reportadas en el periodo comparativo del año anterior, con 23.754 empleos. Pero, ¿cuáles son los principales destinos a los que se han llegado los productos y servicios que se elaboran en este municipio? Bueno, en primer lugar, tenemos Estados Unidos con 84.4%, seguido de Canadá con un 4.1%, Brasil con un 1.6% y los demás países con un 1.9%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!